Puse una picaña en la air fryer y el resultado fue increíble, aquí tengo un trozo de picaña que pesa aproximadamente 900 gramos, le hice unos cortes superficiales sobre la grasa de la picaña y ahora lo voy a poner aquí dentro de mi air fryer, así es, vamos a preparar esta picaña en la freidora de aire, voy a programar mi air fryer 10 minutos a 180 grados centígrados y luego voy a dejar que se cocine por un lado y a los 10 minutos le voy a dar la vuelta al otro lado, mientras miramos nuestra picaña, asarse aquí en la air fryer, aquí en una tabla de cortar junto a mi, voy a cortar 5 dientes de ajo, ahora voy a picar un poco de perejil también, la cantidad es al gusto y si quieres puedes sustituirlo por cilantro que también está riquísimo, amigos esta picaña hecha en la air fryer es sensacional, es una barbacoa que pueden hacer en su casa sin ensuciar, no necesitan encender la parrilla, no necesitan carbón, solo encienden la air fryer y tu barbacoa estará lista en unos minutos, te encantará el resultado, amigos nuestra picaña ya está bien cocida por encima, voy a abrir la air fryer para que veáis, el olor es maravilloso, ahora voy a darle la vuelta a nuestra picaña y dejar que se cocine por el otro lado otros 10 minutos, es muy rápido, hemos terminado esta parte de nuestra receta, la picaña está prácticamente lista, pero sigamos, ahora aquí sobre una tabla vamos a cortar nuestra picaña, puedes cortarla del grosor que prefieras, yo la corto del grosor de un dedo aproximadamente, que es la forma que nos gusta aquí en casa, después de cortar nuestra picaña pondremos 2 cucharadas de mantequilla en el microondas para que se derrita, mantequilla derretida, luego agregaremos nuestro ajo picado, ahora el perejil picado, mira que rica quedará la sazón de nuestra picaña, ahora mezclemos y agreguemos pimienta negra al gusto, con nuestra picaña de nuevo en la air fryer añadiremos nuestro condimento por encima, esta picaña al ajillo ya la hice una vez y a mucha gente le encantó, así que decidí hacerla de nuevo porque seguro que nuestros nuevos seguidores también se sorprenderán, ahora simplemente vuélvelo a meter en la air fryer durante solo 5 minutos, nuestra picaña ya está lista, recuerda que todo es cuestión de gusto, algunas personas prefieren la carne bien asada y otras la prefieren menos asada, eso ya es a gusto, ahora voy a cortar aquí un trozo de nuestra picaña y esta es la parte de la carne que nos gusta aquí en casa, mira que rica está esta carne, ya corté toda nuestra picaña y mira que rica quedó y ya he preparado nuestro plato aquí junto con unas farofas y una salsa para nuestra barbacoa y ahora se me hace la boca agua de ganas de probarlo, ver como nuestra carne se iba desmoronando, intentaré, ¡ummm! Dios mío, que rica carne, prepara esta picaña en tu casa y definitivamente a todos les encantará, esta carne con farofa es perfecta, haz esta receta y cuéntame que te parece,